Hablo de la Fundación Suiza Henry Dunant, ahí es donde se van a reunir los verificadores, el prófugo, Cerdán, bueno, pues efectivamente ahí tenemos el titular que yo se lo quería contar para darle todavía mayor redoble aquí de tambores. Ustedes saben, ya sí porque lo han visto, ¿quién pone los dineros? Pues de la Open Society, de Soros y de la fundación de los hermanos Rockefeller. Así que ahí hay pasta donde se va a negociar el futuro de España con un delincuente que sale en el maletero de un coche y unos verificadores internacionales como si fuéramos el conflicto de Bosnia en los años 90. Pues hay un pastón ahí de Soros. No sé si os merece alguna opinión. Es una vergüenza. Yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Primero, que es una cosa curiosa que aquellos que han intervenido en la negociación entre Zapatero, el Partido Socialista y ETA, sean los mismos que van a intervenir ahora precisamente con el secesionismo catalán para el mismo objetivo, romper España. Lo segundo que es curioso es que precisamente toda esta casta financiera elitista en la que la clase media, la clase trabajadora les molesta, es precisamente la que está apoyando todo esto. O sea, es normal que un país como Hungría diga, oiga, Soros no puede invertir aquí absolutamente nada porque lo que va a hacer es meterme el caballo de Troya. Es también curioso, y no curioso, a mí me parece repugnante, que nos está quitando la soberanía, Pedro Sánchez, es un dictador, está dando un golpe de Estado, claramente, está quitando la soberanía al pueblo español. ¿Qué tiene que verificar qué? Con algo que tiene que ser discutido en el Congreso y tendrá que ser votado por los españoles. Oiga, que ni Henry Durán, la fundación esta pro-etarra, pro-secesionista, financiada por esta casta financiera de los Rockefeller y de Soros, que es real, y eso existe, y lo está financiando. ¿Qué tiene que decidir sobre mi futuro? Yo soy soberano, yo soy español, yo soy el que lo tiene que decidir. Desgraciadamente, pues bueno, pues están interviniendo, están quitándonos la soberanía porque lo que se está produciendo realmente es un golpe de Estado. No tenemos lúcita quígrafos para decir qué es lo que estás pactando y qué no. No tendremos un Congreso de los Diputados donde si Pedro Sánchez ha pactado algo que tiene que estar con lúcita quígrafos, que desgraciadamente no está lo que ha pactado con ETA, no está con lúcita quígrafos, con el H. Bildu, me refiero, que es ETA. Así lo decía la sentencia en firme del Tribunal Supremo. No puede ser discutido eso con lúcita quígrafos en el Congreso y que digan, oiga, usted está incumpliendo esto que firmó conmigo en Oslo en el año 2004. Es que yo lo quiero saber, no quiero que me arrebaten la soberanía ningún suizo, no lo quiero, porque yo soy el soberano. Sánchez está pactando el futuro de los españoles, de espaldas a los españoles, y este es el principal problema con el que nos estamos encontrando. Parece que a Pedro Sánchez le da absolutamente igual lo que piense. Si no estoy equivocado, ¿no? Se reúnen, tiene lugar esta reunión. Parece que lo que diga el Congreso de los diputados, lo que diga la oposición a la que desprecian constantemente, lo que digan los españoles representados en la Sela Soberana Nacional por sus diputados electos, parece que da todo igual. Parece que aquí el futuro lo decide un autócrata, un tirano como Pedro Sánchez, que está negociando a espaldas de todos los españoles en Suiza y que está negociando con gente que no representa a todos los españoles, porque no nos olvidemos de que Puigdemont, Otec y tal, representan a una porción muy pequeña de toda España, ¿no? Y parece ser que nos han condenado a todos a vivir esta ignominia. A mi siniestra tengo a Juan Carlos Bermejo. Bueno, yo digo lo que creo que va a pasar. El acuerdo que firmaron esta gente decía que se exploraría el hacer un referéndum consultivo según el artículo 92 de la Constitución. Entonces, yo creo que ese referéndum se va a hacer, porque el artículo este dice que el presidente del gobierno puede proponer a las cortes un referéndum consultivo, que no es vinculante. Pues el otro día decías que no, ¿eh? Hace dos semanas en este programa no va a haber referéndum. Dito, eres un gran observador, ¿eh? No, eres como Pedro Sánchez. Hace dos semanas decías en este programa, referéndum no va a haber, porque es ilegal. Y hay que cambiar todas las cortes, toda la distribución. Pero el referéndum no lo propone él, ¿eh? Pero, pero, pero... Está manifestando una opinión. Mira, lo que dice el artículo, que dice lo siguiente. Espera, pero si me dejáis terminar... Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas al referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Pero, coño, si no me dejas terminar, por eso. El otro día viniste aquí diciendo que España no se va a hablar. La próxima vez te lavo la boca con la hija, ¿eh? Ya, pero es que es muy complicado. Es que es tu mayor enemigo en la hemeroteca, ¿eh? Dejate hablar a Bermejo, por favor. Es que es muy complicado hablar. Esto es una guardería, ¿eh? Es muy complicado. Vamos a ver. Un referéndum consultivo. Que no es vinculante porque, antes de que me interrumpieran, no es vinculante porque aquí solamente se decide si una parte de la nación se separa o no, se decide en las Cortes cambiando la Constitución, ¿vale? Y eso es lo que yo dije que es imposible de hacer, ¿vale? Así que, como no me dejáis hablar. Entonces, ¿puede haber un referéndum consultivo? Lo puede haber. Lo que no va a haber es una independencia ni una ruptura. Eso es lo que dice. Bendito sea Dios. Me tengo que ir a publicidad. A mí te parece democrático. Me tengo que ir a publicidad. De todos los ciudadanos, dos, de una parte. Y no me voy a ir. Y eso, y es que eso, es que es lo que he dicho, es que es lo que he dicho, que lo vas a votar tú también, porque lo vamos a votar todos. No, no. Lo van a votar solamente en Cataluña. No, señor. Eso es lo ilegal. Eso es lo que también dice. Eso es lo que pide Puigdemont, Juan Carlos. Se puede hacer. Eso es lo que han pactado. Pero que es, no.